La expulsión de Reina. Brian, viejo, no, 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 yo no voy a tocar el tema de selección. No voy a tocar el tema de selección. A Reina, cuando yo veo en la tribuna, me enseñan lo que, lo que, por qué lo habían expulsado, lo jalan y él responde, y él responde con una agresión, bien expulsado. No, aquí no hay tema de selección, yo no voy a ser tan tarado, ¿no? De hacerme expulsar porque me quiero ir a la selección. No, no voy a ser tan tarado, yo voy a hacerme expulsar porque me quiero ir a la selección. No, no, yo no, no, no pienso así. Yo quiero que el Ensa sea campeón, y después en otro año, se tendrán que ir lo que se tendrán que ir, pero quiero que el Ensa sea campeón. Y prefiero que un jugador muestre voluntad en medio de un bajón futbolístico, que es notorio, prefiero que un jugador muestre voluntad, a un jugador que no se le ve ni voluntad, ni rebeldía, ni nada. Yo estaba almorzando con mis hijos, y de pronto cobran penal a favor de Manucci, y le digo a Sergio, oye, Sergio, puta, parece que no hay bar. Porque lo arranqué ya, arranqué a haberlo empezado el partido. No me percateo. Puta, dije, ¿cómo va a cobrar esa huevá si no hay bar? O sea, si hay bar. Puta, ¿cómo va a cobrar ese penal? Y Sergio me dice, papá, no hay bar. ¡Sí! Puta, Sergio revisa las redes sociales y encuentra un comunicado de Cienciano. Puta, increíble. Increíble, va. Lamentable. Y después he leído de que el bar empezó a funcionar en el minuto 50. ¿No? Ya en el segundo tiempo. ¿De qué estamos hablando, Agustín? Terrible lo que pasó en Trujillo. Urgente. Vergüenza en Trujillo. Descaradamente, este es el tuit que lanzó Cienciano, Club Cienciano, el tuit oficial de Cienciano. Descaradamente, la organización de la Liga 1 programa un partido de fútbol profesional sin bar. Y aquí mostramos las consecuencias de ello. Una falta fuera del área que se cobra como penal. Indignante, dice.